Una mañana Que yo te encontré Cuando en la suizo Besaba tu dulce piel Tus ojos negros Que al ver adoré La noche que yo te amé Cuando en silencio Por fin te besé Sentí muy dentro Nacer este amor azul Hoy miro al cielo Y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul Es que este amor es azul Como el mar azul Y que vos cumplas Y será una ilusión Azul te amamos tanto Pero por favor Tocanos la guitarra Y toca una canción Es que este amor es azul Como el mar azul Y es la fiesta La hicimos para vos Aprovecha y pedinos Algún deseo Y que no sean ustedes Lo pedimos por Dios Ya una mañana Cuando desperté No eras la niña Que siempre jugué Azul En el momento Tuve que entender Tu príncipe azul No seré Azul En mi locura Una hitaca Compré Azul Y que ninguno Se acerque a ti Azul Que entiendan Todos los que están allí Por siempre Por siempre serás Para mí Azul Es que este amor Es azul Como el mar azul Y que vos cumplas Y será una ilusión Azul Te amamos tanto Pero por favor Tocanos la guitarra Y toca una canción Es que este amor Es azul Como el mar azul Y esta fiesta La hicimos para vos Aprovecha y pedinos Algún deseo Y que nos sean ustedes Que pedimos por Dios Fue una mañana Que yo te encontré Cuando lo asiso Me viniste a ver Azul Tus ojos tristes Al verme nacer Tu hermanita Yo seré Azul Es que este abuelo Te quiere cuidar Azul Y con una sola hitaca No va a alcanzar Mejor me traigo Un tanque Y así Un problema Menos tendré Azul Es que este amor Es azul Como el mar azul Y en que vos cumplas Y será una ilusión Azul Te amamos tanto Pero por favor Tocanos la guitarra Y canta una canción Es que este amor Es azul Como el mar azul Y esta fiesta La hicimos para vos Aprovecha y pedinos Algún deseo Y que no sean ustedes La pedimos Por Dios Desde la panza Yo te vi crecer Como temía Por envejecer Gracias a vos Yo coco Me llamé Y así fue Que joven Quedé Azul La tía de ni te lleva A bailar Azul También te lleva La pelo A peinar Azul Y cuando estos Pelean por vos Me jodan Nos vamos Las dos Azul Es que este amor Es azul Como el mar azul Y que vos Un canje Será una ilusión Azul Te amamos tanto Pero por favor Tocanos la guitarra Y canta una canción Es que este amor Es azul Como el mar azul Y esta fiesta La hicimos para vos Aprovecha Y pedinos Algún deseo Y que no sean ustedes Nos preferimos Por Dios